Hoy conocemos algunas de las obras de Edgardo Jiménez en la exposición Cuerpos Contacto. El artista, referente del arte pop en la Argentina, combina el humor y el lenguaje publicitario para crear composiciones seductoras y persuasivas. En estas obras se transforma a sí mismo en un personaje a reconocimiento público al posar de acuerdo los códigos de las revistas de la farándula para producir una imagen irónica que parodia la estética de la cultura de masas. ¡Gracias!